Y ahora vamos con otro vídeo en el que voy a tratar un poco más de manera extendida el rollo de lo que ha pasado con el Barcelona y la bolsa porque es peor de lo que mucha gente se piensa, peor en el sentido del pufo que querían colar y no han podido y era evidente porque en la vida no hay atajos, ¿vale? O sea, o haces las cosas bien o las haces como el culo, pero al final las trampas salen aunque las metas debajo de la alfombra todavía emergen y salen. Pero bueno, antes de entrar con ese tema me voy a otro tema que también ha generado mucho debate en el madridismo, ¿vale? Como ha sido ni más o menos que la confirmación que me parece que llegó ayer precisamente de la mano de relevo me parece que fue que confirmó la renovación de Toril como entrenador de la sección femenina de fútbol del Real Madrid, ¿vale? Toril por lo visto va a seguir siendo el entrenador del equipo blanco, de las chicas básicamente y esto, como digo, ha generado una controversia inusitada dentro del Real Madrid. ¿Por qué? Pues hombre, esencialmente porque se entiende que un Real Madrid que siempre ha tenido las más y más grandes exigencias sobre todo que se dan en el primer equipo y sin embargo te estás dando cuenta de que están renovando a un entrenador que en definitiva no digo que esté haciendo un mal papel porque al final el Real Madrid está en una buena posición, bien colocado dentro del equipo dentro de lo que es el fútbol femenino justo por detrás del Barcelona pero el problema es ese, ¿vale? Que está demasiado lejos del FC Barcelona y que en definitiva las expectativas eran las de intentar convertirse en la némesis del equipo blaugrana que obviamente, puesto que llevan invirtiendo en el equipo femenino pues prácticamente ya 24 años pues tienen un adelanto que el Real Madrid no tiene y hay que reconocerlo, ¿vale? A nivel de fútbol femenino el Barça está muy por delante y no pasa nada por decirlo. El problema es que Renovala Toril que en mi opinión ha sido un entrenador pues que habrá dado seguramente lo mejor de sí pero que se ve que no le alcanza puesto que, como digo, el equipo femenino está todavía muy por debajo, ¿vale? muy por debajo del FC Barcelona pues es algo que ha levantado mucha controversia dentro de la comunidad madridista porque muchos habrían apostado por sustituirle porque la exigencia no está siendo tan grande como se tiene, por ejemplo, en el primer equipo Es cierto que si hacemos una suerte por cierto, os voy a dar un dato con Alberto Toril ha dirigido 113 partidos oficiales con un balance de 79 victorias 9 empates y 25 derrotas que sustituyó, por cierto, a David Aznar bueno, en 2021 en noviembre de 2021 El asunto es que si hacéis un poquito de historia comparada entre el primer equipo y luego el baloncesto y la sección femenina del Real Madrid dos secciones que, bueno, pues no dan dinero al Real Madrid que de hecho lo pierden pero bueno, al final por diferentes motivos se mantienen lo cierto es que ocurren cosas en esas dos secciones que no ocurrirían jamás en el primer equipo ¿Vosotros habéis visto la reedición o la vuelta o el regreso o el retorno o el last dance de cualquier jugador del primer equipo del primer equipo de fútbol tipo Cristiano Ronaldo tipo Casemiro tipo Balán no, ¿verdad? Bueno, pues en el baloncesto han ocurrido, ¿vale? La vuelta de el Chacho Rodríguez la vuelta de alguno más no estoy muy puesto en baloncesto, ¿vale? pero no sé si de Rudy Fernández también o algún otro que se fue no, me parece que también Rudy Fernández que se fueron por ahí a jugar a la NBA volvieron al Real Madrid o sea, algo que en el primer equipo no hubiera ocurrido, ¿vale? Una vez que sales del Real Madrid no vuelves o sea, eso es así de claro en el baloncesto ha ocurrido, ¿vale? Sin embargo, el baloncesto también es verdad que es un equipo que en definitiva ha ganado muchos títulos o sea, el baloncesto no se puede poner en duda que es una sección que a nivel de títulos, ¿vale? es muy prolífica y por tanto no se puede cuestionar la validez de esta sección del Real Madrid con lo cual tienen su excusa pero el problema viene precisamente con las chicas, ¿vale? porque es una sección que, número uno, pierde dinero y, número dos, pues no gana el número de títulos ni parece que esté en lo máximo a aspirar ahora mismo a ganar títulos con o a darle títulos a la sección del Real Madrid entonces, ¿es legítimo volver a renovar a un entrenador que en un principio no está cumpliendo con las expectativas de lo que es el Real Madrid? Pues, hombre, yo, como digo no soy un gran entendido ni de las secciones de baloncesto ni de las secciones femeninas pero sí que entiendo al Real Madrid como club y sí que entiendo que esto va un poco en contra de la idiosincrasia del club a nivel, sobre todo, de exigencia ¿vale? Seguramente y probablemente a Carlo Ancelotti no le habrían mantenido en el puesto de no haber quedado desde luego ya no solo ganando títulos sino que, por ejemplo si hubiéramos quedado a muchos puntos del FC Barcelona y no hubiéramos ganado ningún otro título yo dudo sinceramente y de manera amplia que Ancelotti hubiera tenido la oportunidad de continuar al frente al Real Madrid recordad que en la primera etapa Carlo Ancelotti es despedido en el año 2015 cuando la primera parte de esa temporada 2014-2015 el equipo volaba hasta diciembre pero luego sufre un bajón brutal y pierde lo pierde todo no gana nada y automáticamente Ancelotti va a la calle o sea, yo quiero decir de verdad y recuperar esa mentalidad de que el Real Madrid tiene que ganar por encima de que haya un proyecto un poco a largo plazo lo que sea el Madrid también vive del presente y el Madrid no es un equipo que se pueda permitir lógicamente perder temporadas en blanco o sea, el año anterior el año pasado mejor dicho cuando el Real Madrid por ejemplo solamente me parece que ganó la Copa del Rey que es justo lo que hemos ganado este año y si ganamos la Liga y la Champions pero el año pasado solamente ganamos la Copa bueno, en Champions al final es verdad que caemos derrotados con dureza frente al Manchester City por 4-0 lo cual obviamente pues hace que mucha gente se lo replante pero es verdad que se ve y deja otras sensaciones y encima la Liga del Barcelona que es una Liga bueno, pues que al final se lleva el equipo Blaugrán y nos deja fuera pero es verdad que el Madrid está dejando ya otras sensaciones y que tiene pinta de apuntar a algo completamente distinto ya no solo es que gana la Copa del Rey sino que además o sea, que en definitiva se lleva un título pero que además la posible llegada de Mbappé el estallido de Camavinga mucho mejor Vinicius es decir, es un equipo que se nota que va a más y encima la campaña anterior ha ganado la decimocuarta o sea que está digamos dentro de un contexto de ganar títulos de ser importante de estar ahí arriba no es un equipo que en definitiva esté siempre lejos de todo ¿vale? y el Real Madrid femenino en este sentido bueno, pues no parece ahora mismo el equipo súper candidato a llevárselo todo así que bueno pues esto como digo ha generado bastante controversia dentro de la comunidad madridista y ahora pues bueno desearle lo mejor a Tori lógicamente a las chicas que lo ganen todo este año pero veremos a ver si ocurre luego importante también el tema de Araujo que sabéis que yo doy mucho por saco con esto lógicamente es una campaña mía ¿vale? no es una noticia no es que el Real Madrid vaya a ir a por Araujo pero sabéis que a mí me encantaría que así lo hiciera porque creo que es una buena oportunidad bueno pues que sepáis que Araujo tiene ofertas y significa que está en el mercado ¿vale? significa que efectivamente el jugador aparentemente no va a continuar o podría no continuar en el FC Barcelona porque ya ha recibido bastantes ofertas y esto lo vais a bueno va a escuchar a escuchar un poquito ¿vale? no de todo pero sí un poquito a nivel por lo menos de que sepáis qué equipos están detrás de Araujo Álvarez esa información sobre Ronald Araujo que se está complicando el tema de la renovación a mí lo que me dicen es que ha habido un cambio de chip en la mentalidad de Araujo él no piensa como pensaba la temporada pasada se podría decir digamos que el año pasado sí que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adaptarse a la nueva realidad contractual de FC Barcelona pero a falta de un año para terminar su contrato en este mercado de verano digamos que ya esa mentalidad ha cambiado por completo digamos que va a ser una mentalidad no egoísta pero sí que va a pensar más en sus intereses económicos y me consta que sus agentes están trabajando para que el próximo contrato de Ronald Araujo sea acorde a lo que él cree que merece que él se considera uno de los mejores centrales del mundo bueno pues ahí lo tenéis el tema de Araujo esencialmente es que la Premier ha venido a por él le quieren y evidentemente están dispuestos a pujar por él el Newcastle el United y el City como digo para mí efectivamente Ronald Araujo es uno de los mejores centrales del mundo a pesar de estar en un FC Barcelona en el que en esta temporada es cierto que no lo ha hecho espectacularmente bien pero yo personalmente creo que es un jugador mira a mí el hecho de que sea uruguayo ya me es como una especie de tarjeta premium vale es alguien que lo va a dar todo al estilo Fede Valverde al estilo Luis Uvarez es un tipo que lo va a dar todo es un tipo que físicamente lo va a agotar todo y es un tipo que en definitiva en el equipo adecuado como es el Real Madrid con un buen contrato con un buen salario te puede desde luego hacer una performance bueno una o mil performance absolutamente espectacular porque como decimos en el Real Madrid todos los jugadores que vienen al final crecen vale porque tienen alrededor a los mejores jugadores del mundo entonces Araujo es una de esas opciones que además te puede jugar por el lateral derecho y te puede jugar de central que a lo mejor su posición ideal es la de central donde está militado y podría crear algún conflicto pues sí pero bueno pues tiene el lateral derecho coño y ya está también es verdad que ahora mismo con un Carvajal que se sale con un militado que en teoría es titular dices tú y cómo coño metemos Araujo donde le encajamos pues lo que tú me digas pero yo creo que hay una plaza ahora mismo que es la de Alaba que no está en mi opinión todavía bien encajada porque aunque venga Lloro para mí es muy joven como para hacerse con esa posición con Alaba no puedes contar hasta octubre o noviembre y es en definitiva el perfil que yo creo que el Real Madrid debería tener con Ronald Araujo que a lo mejor me decís que estoy loco lo que queráis pero para mí Ronald Araujo sería una muy buena opción que luego tiene ofertas por otro lado por lo menos que quede claro y constante que efectivamente el jugador está más en el mercado más con un pie y medio fuera del Barça que dentro que luego el Real Madrid quiere ir a por él o no eso es de historia diferente pero que yo creo y sigo pensando que sería una gran adquisición lo siento mucho pero lo sigo pensando me gustaría por supuesto conocer vuestra opinión así que dejadlo por ahí en los comentarios pero yo creo que el que Ronald Araujo diga que efectivamente se merece estar en el Real Madrid le regalo una camiseta que no hombre que no tanto para tanto no pero por lo menos que lo comentéis y hacemos un poquito de controversia con esto bueno el asunto más rollo vale el tema del Barça y la bolsa vale veréis bueno ya sabéis que el viernes por la noche era ya oficial que efectivamente el FC Barcelona no iba a poder salir a bolsa que era lo que estaba pretendiendo y es que en definitiva si leéis un poco a ver es un poco tedioso para los que no les guste mucho las finanzas pero a mí por ejemplo que me encanta es una cosa tremendamente interesante lo que ocurrió lo que ocurrió con este tema del Barça os voy a explicar así un poco en breve para que entendáis cómo va el tema mirad lo del tema del Barça con la bolsa es lo siguiente ellos a través de lo que es Barça Media lo que antes era Barça Studios ahora es Barça Media contratan otra compañía a través de la cual entrar al parque neoyorquino vale salir a bolsa que es me parece Mountain el nombre de la de la compañía entonces que ocurre que el FC Barcelona valora ese activo el de Barça Studios ni más o menos que en 400 millones de euros pero eso es una valoración que hace el Barcelona el valor contable de ese activo es de un millón de euros o sea un millón y ellos dicen que vale 400 porque la idea y la intención es que en cuanto salen al parque lógicamente el parque o la bolsa para todos los que no estéis muy familiarizados con ella claro es como como un hub como una bañera inmensa una bañera gigantesca mundial donde todo el mundo puede meter pasta en tu proyecto vale entonces el Barcelona entiende que metiéndose en esas aguas infestadas de inversores y de pasta y de dinero automáticamente cuando mete ese activo que según ellos vale 400 millones de euros se va a llevar vale y se va a ir hasta la inversión de los mil millones de euros es la es la pretensión es la estimación que hace Laporta es la idea que tenía Laporta es decir metemos un activo que vale entre comillas 400 millones de euros a ver si nos lo llevamos hasta los mil millones a base de nuevas inversiones pero claro el problema es que Mountain que no es imbécil dice o sea con todas las regulaciones que tiene la SEC que es básicamente la comisión que regula el mercado de valores en Estados Unidos con todas las regulaciones que tiene la SEC con todos los controles que hay que pasar con todos los informes que hay que aclarar con todas las preguntas que hay que contestar el Barcelona que es todo lo opuesto a la transparencia que es todo opacidad claro Mountain dice pero como vamos a meter a esta gente como vamos a conseguir que esta gente salga al parque como vamos a conseguir que esta gente consiga y capte hasta 600 millones más de inversiones que lo lleven a los mil millones cuando realmente el Barcelona tiene más cadáveres en el armario o tiene más cosas que explicar en el armario de lo que realmente la gente está dispuesta a aceptar que ocurriría o que hubiera ocurrido si el Barcelona se hubiera metido al parque es decir hubiera lavado el cerebro a muchísimos inversores les hubiera hecho ver que Barça Media era una buena inversión y al final hubieran puesto la pasta que ellos pensaban que hubiera ocurrido pues que automáticamente cuando hubiera salido al parque el mercado que es desde luego el elemento o la institución más eficiente de la humanidad hubiera detectado todas las mentiras y el precio de las acciones hubiera caído pues si no está a la mitad seguramente hasta cero porque en definitiva un activo que tiene un valor contable de un millón de euros un millón de euros que ridículo evidentemente aunque tú quieras hacerlo pasar por 400 millones si vale un millón no te lo van a comprar porque los inversores que están ahí son muchísimos es mucho dinero pero no son imbéciles ¿me entendéis? o sea la gente que hay en el mercado no es imbécil tienen expertos en finanzas tienen analistas financieros entonces no se la vas a pegar y por mucho que yo diga que mi casa vale un millón de euros si es una cabaña en el campo hecha con tres troncos de madera y vale tres euros vale tres euros ¿me entendéis? o sea no va a valer más entonces claro ellos querían colocar un pufazo de cojones y sin embargo se les ha reventado en las manos y Laporta se ha dado cuenta de que no va a poder colocarlo y como no va a poder colocarlo pues se les ha venido se les ha pinchado la burbuja de los mil millones y ahora lógicamente vuelven a estar en problemas porque no van a tener una llegada fácil de dinero pero como Laporta es abogado no es empresario no es financiero pues yo creo que o no tiene quien no tiene quien le diga y le advierta de este tipo de cosas o no sé sinceramente es que no puedo darle explicación lógica y natural alguna porque bueno aunque sea abogado habrá tenido contacto con el mundo de la empresa y entiendo yo que él mismo sabrá que lo que iba a hacer era colocar un pufazo que lógicamente la SEC no le ha permitido y no se lo ha permitido ¿por qué? pues porque en definitiva era era vamos una vergüenza o sea lo que iba a hacer era una patochada así que bueno no lo han conseguido yo me alegro por ello porque obviamente no era para nada confiable y bueno pues al final ha terminado sucediendo lo que tenía que suceder que no es que básicamente no lo han conseguido veremos a ver cómo ahora salen de esta ¿no? ¿no?